Vamos a cambiar el táctil de un celular Alcatel Tetra Modelo 5041C Vamos a reemplazar el táctil, acá lo tenemos Empacado Acá tenemos el protector Bien, entonces vamos a proceder a retirar los tornillos A despegar lo que es el táctil, acá podemos ver que está partido Entonces procederemos a darle calor luego Y pues lo desconectamos y hasta que lo retiramos y vamos a ganar el nuevo, ok? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Muy bien amigos, bueno esto ha sido todo por hoy en este video, suscríbanse al canal y nos veremos en un próximo video.